Música Mis amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en Ross Andamos en otra tienda diferente el día de hoy Y vean, les digo que la mercancía varía de tienda en tienda Aquí tienen esta, que es de la marca Calvin Es un saquito, un costalito 60 dólares por este Tiene el nombrecito escrito aquí, no sé si lo alcanzan a mirar, vean Seca Más bien tiene las letras y todo dentro Ven qué bonito Seca, seca Y ahí dentro le veo la bolsa para el polvo Me gusta Tienen Union Bird, que también trae su bolsita para el polvo incluida 120 dólares por esta Y estas, creo que ya se las había enseñado Hasta que la miré de abajo me acordé Seca Que es así 65 dólares por esta Con rojo y café Cierra aquí con un botón Y tiene este compartimento del frente Dejen de nuevo todas estas Es así Bien bella De la marca UGG Una crossbody pequeñita Que estaba en 40 La tienen ya por solamente 28 Es así Déjenme ver si encuentro la correa La tiene aquí dentro ¿Y saben qué? Vamos a hacerles el favor de cerrar la bolsa Porque se me figura que la correa se va a salir Otra de la marca Michael Kors Que sale en 80 Es así Ralph Lauren pequeñita Solamente 80 dólares Solamente Dios mío Es así, pero está bien bonita Vean, también tiene la bolsa para el polvo Y creo que aquí veo otra diferente Que es de la marca CK Esta está bonita Me gusta 60 dólares por ella Es así de la parte de abajo Tiene uno Dos Tres compartimentos Y ese cierre que está ahí a la orilla Ya me trabé todo La correa amplia Y parece que le miré El monederito por aquí Vean Ese va colgado A la mitad de la correa Guay Me gusta que tiene cadenita Aquí tienen una rebajada De 45 a 31 dólares La marca es Jason Wool Y es vegana Piel vegana, mis amigas Me encanta esto Una color fuchsia aquí De Michael Kors En 100 dólares Esta nada más es así Es un shoulder bag De este lado algo en amarillo Que es de la marca DKNY Y ya se está yendo lo espante No quiere que le enseñe las bolsas Tiene cierre en la parte de arriba Así Parece que está un poquito manchadita De esta sección Pero creo que eso se quita Michael Kors Que ya la hemos mirado Parece que esta otra También es de Jason Woo Esta Que es de Carl En 50 dólares Creo que estas son las que se cruzan Sobre el cuerpo Porque esta correa Se me hace muy Pero muy larga Para hacer una Tangurerita Y si no Pues mis amigas Donde nos quepa No lo colgamos ¿Verdad? En la cintura Cruzada el cuerpo 75 por esta couch Pequeñita Vean que bonita Es solamente de un compartimento Así Cierra ahí Ahí disculpen Como se las estoy enseñando Es que tienen aquí Todo colgado O mal colgado Bolsa Súper grande De la marca Kate Spade Era de 130 dólares La tienen por 91 ya Esta solamente Tiene esta correa Y otra Que también Ya está rebajada A 70 dólares Esta original Era de 100 Parece que también Cierra con un cierre ahí Nada más Vean Ahorita miramos perfumes ¿Ok? Ya quiero correr Para los perfumes Y todavía quedan Bolsitas aquí O sea ya las miramos Así que mejor Nos vamos a los perfumitos 130 por esta Y la última Que es esta De Kate Spade Correa amplia Y sale En 90 dólares Qué bonita Esta que es Kate Spade También Costalito En 84 Es así Y del frente Así Qué bonito Vamos a mirar perfumes Parece que anda una sección De los de hombre Bueno La etiqueta blanca Es de mujer Como que están revueltos Este es de la marca Juicy Couture Y sale en 15 dolaritos 40 mililitros De FC Barcelona 11 dólares por él Y son 100 mililitros Estos ya saben Nautica Blue Cell 18 dólares Todo el tiempo Se encuentran Estos aquí Chrome de Azaro Este sale en 22 dólares Y creo que va a ser De una onza Este sí Es un poquito Más carito Hugo Just Different 20 dólares Son 40 mililitros 30 dólares Por este Y Este sí No tiene los mililitros Otro de Hugo Que es Reverse Este es de 35 dólares Y son 125 mililitros Mis amigas Bastante Van a tener Hugo Para todo el año Aqua Eternity Para hombre 30 dólares Y son 100 mililitros Hollister 100 mililitros Por 20 dólares Vamos a venir a la sección De mujer O dando vuelta Para acá Este ya lo hemos mirado Muchas veces 12 dólares Por Yes Red Para mujer Son 30 mililitros Can Can Mis amigas También Este es uno De los perfumes Que todo el tiempo Encuentran aquí 30 mililitros Y es de 13 dólares Espero y no se escuche Mucho Cuando pongo los perfumes Seca uno De mujer En 30 dólares 100 mililitros Ya me acuerde Que hay veces Cuando ando grabando Aquí Y cuando pega esto Ahí en el anacel Suena muy feo Beach Escape De Jennifer Aniston Este sale en 10 dólares JLo Jimmy Choo Blossom 30 dolaritos Y parece que dice Que 1.3 onzas Jennifer Still En 20 dólares Abercrombie En Fitch No tiene el precio Versace ¿Qué es esto pequeñito? Vean eso Es de 8.99 Y son Puntos 17 onzas 5 mililitros ¿Cómo lo ven? Bien pequeñito Otro pequeñito Que es este ¿Cómo se llama? Este es De una onza O sea 30 mililitros Y sale En 13 dólares Este de Moramol 20 dólares Y son 30 mililitros Pequeñito Vamos a mirar En zapatos A ver que encontramos Están todos negros De la marca GBG Y ¿Saben qué? Creo que esto fue algo Que alguien regresó Lo miro muy Como usado Feo De la parte de abajo Eso sí Cada vez que andan de compras Para sus clientes O para ustedes Siempre revisen la mercancía Denle la vuelta Porque sí pasa eso 11 dólares En tamaño 5 y medio Pero saben que bien Es la culpa De los empleados Porque en vez de Deshacerse de eso Ponen la mercancía Nuevamente En el anajel Son personas Que no saben De 12.99 Juicy Couture Que ya los habíamos Mirado anterior Otros de la marca Juicy Vean Para que no les sude El pie En 18 dólares Y esos están bonitos Me gusta Son así Son de Atalino En 15 dólares Aldo En tamaño 6 Vean esos Qué hermosos Con unos pantaloncitos Sueltos 27 dólares Por ellos Madden Girl 19 dólares Y vean Los de la marca Soda 19 dólares También En plateado Solamente 27 dólares Son en tamaño 6 De la marca Soda Pero vean Esto mis amigas Van a andar Bien plateaditas Otros guarachitos En tamaño 9 De Villa Rosa Es la marca En 15 dólares 30 dólares Por estos Steam Maddens Son así Con dorado En la parte trasera Y aquí tienen 10 En tamaño 9 Y al parecer Si son de mujer 30 dólares 30 dólares Y a ver Qué fijaron aquí En 6 dólares Para sus AirPods Sketchers En 35 Dolaritos Tamaño 6 Qué bellos Adidas En color pastel Tamaño 7 25 dólares Parece Que es lo que dicen Y aquí tienen Estos Que son En tamaño 6 40 dólares Son de la marca DKNY DKNY Creo que estos Van a ser de tamaño De niña Son de 18 dólares Y Sí Son de niña Pero mis amigas Entramos aquí Porque parece que son De niña Tamaño grande Vean estos De la marca Didas En tamaño 6 Y medio Que son así De 25 Dólares Estos hermosos Calvin En tamaño 8 28 dólares Por ellos No sé si se alcanza A mirar bien En mi cámara Pero son como Un color rosadito Muy Pero muy bello Son así Otros de la marca Juicy Salen en 18 dólares Son tamaño 9 Y vean Aquí tienen Estos 10 Creo que habían Llegado así Pero en Color negro Aquí los tienen Por 35 dólares Y son 7 y medio Pero estos Mis amigas Están pesados Creo que me dio Un calambre De tan pesaditos Que están Vean el raso Muñón que me di ahí Con un árbol De limón Adidas En color rojo Son tamaño 7 y medio Y parece que Si son de mujer 25 dólares Es lo que están Pidiendo por ellos Y trae esto Mis amigas Son como unas Calcanonías Creo que se le pone Jessica Sensen Muy hermosos En 5 y medio Y salen En 33 dólares Aquí tienen Tienen otros Canet for Reaction Pero son unos Guarachitos En tamaño 2 De niño Por 13 Vamos a mirar Un poquito De bolsitas Porque aquí Dios mío Está Llenísimo Vean Les voy a enseñar algo Alguien me dijo En los comentarios Que las tiendas A las que yo voy Están muy bien Recogidas Y lo que les dije Es que no Mis amigas Antes de empezar A grabar Hay veces que si hay Mucho cochinero Yo empiezo a recoger Y recojo y limpio Y luego ya grabo el video Porque ya saben Que cuando van a visitar Uno a su casa Tiene que tener La casa limpia Como toda buena mamá Me pongo a levantar Todo esto Que está tirado En el piso Como les digo Aquí tiene que Andar buscando Uno la mercancía Pero al mismo tiempo Como quien dice Revisar que todo Está en perfecta condición Porque la gente No cuida En este tipo de tiendas Mis amigas Es una pena Pero no cuida Así que si Tengo que andar Levantando Y así se mira La tienda ya recogidita Cuando yo les grabo De repente entro A unas tiendas Que ay Dios mío Que bellezas Cuando están recién Recién abiertas Que está todo Bien recogidito Ok vamos a empezar Aquí con esta mochilita De 16 dólares No creo que es Marca reconocida Esta se me figura Como una juicy Pero no lo es Dan una de gatito Súper baratas también 35 dólares Pues de que marca eres Estimaren por eso La del gatito En serio No se las creo ¿Y saben qué? No Es de 20 dólares La Steam Madden Es esta Que está acá arriba Les digo que hay un desorden Me emocioné Dije una de gatito De Steam Madden Me la llevo Vean Son las nuevas Que están llegando Estas Les he enseñado Varias de la marca Aldo En negro En café En animal print Aquí están Estas hermosuras También de la marca Aldo 35 dólares Vean la cadena Es así La correa es así De arriba Pero que hermosura Mis amigas ¿A poco no? Pesadita Ven en el Lepore En 26 dólares Vean eso Es una hermosura Para niñita Que también está curiosita 20 dólares Se me figura Como una lonchera Pero no lo es Vean hasta DKNY Rebajada De 40 A solamente 28 dólares Y es así Tiene su moñito Ahí Y así Mis amigas Es un material Súper Pero Súper Suavecito De Steam Madden Esta ya la miramos Hace unos días Para atrás 40 dólares Bien pequeña Vean Yes Yes ¿Qué es esto? Me gustó el color Como que desvanece Son las que les enseñé Que si las buscan en línea Están Súper caritas Y es Vintage Savannah Parece que trae la correa Para hacerse crossbody Y está Mis amigas A muy buen precio Estas Yes 45 dólares Esta otra Que es de 45 también Un compartimento Cierra en el centro Otro compartimento Trae esto Y esta es Uno Dos Tres Cuatro compartimentos Este es el compartimento Que está al frente De la bolsa Qué bonito Tienen La Steam Madden Pero con Otro color Otra náutica 25 por esta Trae la correa Para hacerse crossbody Y esta va a ser La Steam Madden Que ya les he enseñado Sí Ay pasé Un heranito Bonito ahí Una bebecita Esta de la marca Yes Que es Súper pequeñita Crossbody En 35 Dolaritos Hace unos videos Atrás Les enseñé Esta mochila Pero en color Cremita Aquí tienen La misma versión Vean esas correas Por 45 dólares Nada más Que pues claro En otro color Tommy Hilfiger Que es de 33 Correa Así Y aquí tienen Este Steve Madden De Animal Print En 37 dólares Mucha pero mucha Bolsita Que no es de marca Reconocida Es lo que estoy mirando Que está llegando 13 dólares Por esta Voy hacia la parte De enfrente De la tienda Y encontré Estas blusitas De Tommy Hilfiger 17 dólares Por ella En su moñito Aquí Y son todas Rayaditas Y parece que Las tienen También así El mismo precio En blanco Con su cuello Y Me imagino Que estas También van a ser Tommy 13 dólares En rosadito Por 13 15 No me gusta venir Para acá Por los carritos Todo el ruido Que se hace 13 dólares 17 15 En negro Por 15 13 Y estas rosaditas Que ya han estado Aquí por tiempo 13 dólares Y vean estas Floreaditas O son hojitas ¿Verdad? 15 dólares Por esta Alguien me pidió Que grabara maletas Y algo más No me acuerdo De lo algo más Pero por mientras Pues aquí van Las maletas ¿Ok? Estas pequeñitas Que son Las más pequeñitas Que hay mis amigas Si se las puedo enviar Si caben en caja ¿Ok? 55 dólares Por esta De la marca De Mickey Mouse O de Disney Tiene su handle aquí Y están bien Pero bien livianitas Aquí tienen esta otra Que es de Global Light O sea que va a ser Bien livianita también 40 dólares Por esta Esta tiene un compartimento Y luego como que Extiende de aquí Y otro compartimento Grande 40 dólares La marca es American Flyer Igual Bien livianita En plateadito Esta que es de esta marca Que no puedo pronunciar Que viene siendo Esa Y sale En 40 Este color Está hermosísimo La empresa original De ella 160 dólares La tienen aquí Por solamente 40 Vean Vean que bonita Vean que bonita De la marca Legacy Tienen esta Que es de 50 dólares Tiene su handle Ese otro Este de aquí Y es así De la parte de adentro Vean esto Para una muchachita Y aquí yo todo Lo regalo A las muchachitas 40 dólares Por esta Y esta como que Está un poquito Más pesadita Que las otras De la misma marca Que la plateada Que miramos Va a ser Del mismo precio Y así tienen Maletas más grandes Pues tienen Todos estos puños Y puños Especialmente Ahorita que están Casi la mayoría De las personas A punto de irse a vacaciones Vean De Juno Es la marca Y son de 55 dólares Las que he mirado Que son de marca Así como Reconocida Como Tommy Y eso Son de las que son Bolsas así Que tienen La agarradera Pero En estas grandes No las he mirado Que lleguen 70 dólares Por esta de la marca TK&Y Precio original De ella No lo tiene Vamos a bajarla A ver si podemos verla Ven lo grande Que es Súper acolsonadita Roja con negro Extiende aquí Y No está muy pasada Y arriba Tienen la que es Medianita Nada más Que no alcanzo A mirarle el precio Y no la alcanzo Esta En azul 45 dólares Y la marca Es esa Es así Esta es como La que les enseñé Creo hace ratito Es marca Dockers Y es de 55 dólares No se las enseñé Ya me acordé Yo la miré Me encanta Cuando llegan Las chiquititas De la marca Bebé Y creo que llega Marca náutica No recuerdo muy bien Chussy De 45 dólares En café Bueno mis amigas Creo que aquí Las voy a dejar ya Que el eterno Me las bendiga Gracias por siempre Acompañarme Nos miramos Hasta la próxima Y ahí disculpen Este video va a ser Un poco más cortito Pero es que ya saben Que los deberes De mamá Me llaman Tengo que ir a una junta Mis amigas Ya ven que mi niña Está en clases de casa Pues para su escuela Tienen una convención Donde nos van a vender Todos los materiales A precio más descontado Ya saben que yo soy Toda de ahorrar dinero Así que voy a esa convención No me importa Que sea fin de semana 59.99 por esa Por ahorrarme El 40% de descuento En todos sus materiales Libros CDs Todo lo que se ocupe Mis amigas Creo que es un buen Pero muy buen descuento Bueno las miro Hasta la próxima Adiós Adiós